Hola, muy bienvenidos a estas entrevistas en las que pretendemos dar cuenta de la intensa actividad teatral y también a veces cinematográfica que se está dando en nuestro país. Y por supuesto vamos a partir por casa porque aquí en la segunda online en realidad estamos grabando, estamos transmitiendo desde los estudios de la Universidad Finisterra y vamos a partir por casa naturalmente así que mi invitado de hoy es Marco Antonio de la Parra, muchas gracias Marco Antonio, por muchas razones es el invitado. La primera de ellas es porque tiene en cartelera una obra, la secreta obscenidad de cada día que cumple 30 años desde que se estrenó y que se ha estrenado en muchos lados. En segundo lugar él es el director de la escuela de teatro de esta universidad y bueno es muy largo, dramaturgo, psiquiatra, etcétera. Ya estaba presentando esta obra y va a continuar durante mayo. Marco Antonio, muchas gracias. ¿Qué tal? Vamos a hablar de la secreta obscenidad y estos 30 años. ¿Es la obra más representada en Chile y en el mundo? ¿Tu obra más representada? Sí, de todas maneras, digamos, es una obra que me ha dado muchas sorpresas. Cuando se estrenó, algún crítico por ahí dijo que era una obra contingente, que no iba a tener mayor valor ni duración. Uy, esas cosas que decimos los críticos, ya. Exactamente, pero ha funcionado hasta en Turquía, digamos, donde creó toda una polémica, además hubo actores en la calle, etcétera, porque la obra se consideró muy obscena, como su título lo indica, ¿no? Entonces, cierta prensa conservadora la atacó, pero se han hecho muchas, muchas veces, sobre todo en países como Argentina, en México, en Brasil, en Hispanoamérica, una cantidad de funciones que ya no dominó. Bueno, y en Argentina, que fue mejor espectáculo extranjero en el año 2009. No es poco sacarse ese premio en Argentina, en Buenos Aires. Llevamos la obra con León Cohen, la misma que ahora está en cartelera, y nos sorprendimos de pronto, nos llamaron para decirnos que estábamos premiados como el mejor espectáculo extranjero, siendo que la obra se había dado ya en Buenos Aires, digamos. Con otro elenco. Con otro elenco argentino. Este es el elenco original, eso hay que decir, lo que estamos viendo en el terreno de la Universidad Finisterra. Perdón, dijiste el nombre de la secreta obscenidad, ¿de dónde salió ese nombre? Yo sé que tú eres muy fan de José Donozo, y pienso al tiro en... Sí, claro. En José No Paja a la Noche. Sí, exacto. Y el discreto encanto de la burguesía. Ah, bueno. Cinéfilo también. De Luis Buñuel. Pero partió de buscar un nombre, hicimos una lista de como 10 o 12 nombres en una fiesta, y preguntamos cuál de estas obras iría a saber. ¿Y en quién la fiesta? ¿Dónde había puros psiquiatras o no? No, no, no. Era una fiesta de amigos comunes y corrientes y gente de todos los gustos. ¿Y qué nombres tiraron, por ejemplo? Qué sé yo, la ideología alemana, show. ¿La qué? La ideología alemana. Ya, muy fome. No, ya. La Sagrada Familia. Estaba show, que había sido el primer título, y de pronto este título larguísimo, la secreta obscenidad de cada día, que fue el más aprobado. O sea, toda la gente quería ver la secreta obscenidad de cada día. Bueno, eso es muy importante. Eso me pareció que había que colocarlo. Eso es muy importante. Ahora, lo que me llama la atención de este montaje, primero que nada, desacraliza a dos figuras importantísimas del siglo XX, muy claves, como Freud y como Marx, que tienen todo el deber contigo. Que eres psiquiatra, que eres una persona más ligada a la izquierda, y trabajan con Leon Cohen una obra que desacraliza estas grandes figuras. Bueno, hay un tema mío, personal, que yo soy lo menos dogmático que hay. Y cuando alguien se me pone dogmático, me ponen los poquitos los pelos de punta. Es un chiste que hace un personaje en el continente negro, que tenía una novia tan ecológica que le daban ganas de matar focas blancas. Pero, entonces, esta obra está escrita en 1983 y estrenada en el 84 en su versión completa, en el momento en que yo venía saliendo de un trabajo con elictus lleno de discursos, por así decirlo, políticamente correctos, de protesta, de un establishment de izquierda. Y yo quería sacarme todo eso, o sea, reventar, hacer una obra que se riera de todos los bandos y rompiera con toda la censura en todas sus maneras, digamos. Estaba aburrido de la censura que había tenido lo crudo. Entonces, y queríamos hacer una obra además muy barata, muy sencilla, muy simple, y que jugara con la sorpresa, con elementos del Teatro Variedades, con elementos del show más barato. La obra está llena de cosas muy banales, digamos. Trabaja lo intelectual, pero cerca del circo, cerca del varieté. Entonces, Freud como tema cómico, Marx como tema cómico, Marx contando chistes, digamos, me parecía una cosa fantástica. Él tenía la idea de ser un Kant humorista, y partió incluso de ejercicios bien locos de varias obras que surgieron en elictus, pero que elictus rechazó porque eran muy delirantes, ¿no? Por ejemplo, la borrachera de Nietzsche, Marx y Freud en una noche de juerga. Eso era divertido. Claro, pero era divertido. Los dos exhibicionistas en un banco, que era un tema aparte, y el mundo del torturador desde adentro, ¿no? O sea, metiéndose más en el victimario que en la víctima. O sea, un discurso menos de lamento, sino de preguntarse cómo es que uno podría llegar a hacer eso. Tema que me obsesiona hasta ahora. Sí, ahora, tú acabas de mencionar, a ver, toco, o sea, el torturador. Uno ve esta obra en el 2014, y se pregunta cómo es que ustedes, primero, nombraban la palabra Marx, que en el 84 era, no sé si proscrita, pero por ahí. Segundo, hablan del guatón Romero. Sí. Que a estas alturas todos sabemos quién es el guatón Romero, y el guatón Romo es más, él hizo unas entrevistas. Sí, claro que sí. Hace tiempo ya, digamos, de eso, pero no el 84. No. ¿Cómo puede llegar a pasar eso? ¿Cómo pudo pasar eso en el teatro, digamos, y que ustedes siguieran representando hasta ahora? No solamente usted, los otros elencos que lo hicieron. Bueno, la idea era jugar con un texto muy oblicuo, ¿no? Romero, en realidad, Evaristo Romero, un personaje que lo jugó, lo cocido, lo podrido. Efectivamente, cuando le dice el garzón del restaurante donde encontraron los cadáveres, lo reservado, exactamente. Son los reservados, los jugados, lo cocido. Exactamente. Entonces, lo tomamos con el guatón Romo, guatón Romero, y todo el texto está totalmente oblicuo. O sea, a mí me gustaba dejar un poco confuso a los censuradores. De hecho, nos tocó hacernos una función, que fue tremenda, para un censor. ¿Pero en serio? Un censor, o sea, que fue a ver la obra, para ver si nos levantaban la multa que existía en ese tiempo, que cobraban impuestos y se declaraba no cultural el espectáculo. Yo como estaba declarado no cultural, fue cultural Rafael Acarra, etc. Pero no fue cultural, qué sé yo, esperando Godot, porque se hizo una versión que era bastante terrible. Entonces, no, esa no es cultural. Pero Rafael Acarra estaba muy bien y varios espectáculos por el estilo. Entonces, yo tenía ganas de reventar esas situaciones. Entonces, cuando hacíamos el espectáculo y nombrábamos Marx, se terminó enojando con nosotros la izquierda, que fue una cosa que nos hacía sonreír mucho. Porque, ¿cómo era posible que nos riéramos de Marx? Y algún psicoanalista por ahí dijo, ¿cómo van a pensar que Freud es un torturador? Ahora, lo divertido de la obra es que juegan con un elemento más delirante, que es que si el espectador se fija realmente cómo está armada, en ningún momento son Freud y Marx. Dicen que son. Ellos dicen que son. Entonces, el teatro tiene esa cosa de psicótica, ¿no? Que el espectador le dicen, el personaje dice que es alguien, y el espectador asume que es. Cosa que no, que es absolutamente ridícula. ¿Cómo se va a encontrar Freud y Marx? Es un absurdo infinito. No cansa. De hecho, hay una parte de la obra en que tú dices, bueno, pero por favor, todo el mundo cree que yo estoy muerto. Claro, por supuesto, totalmente retirado de la vida pública. Claro, y hacen un chiste también, ahí cuando León Cohen le dice, sí, yo leí, perdón, yo no hablo alemán. Sí, claro, ya hace mucho tiempo que yo no leo en alemán. Son restos de personajes, y lo único que tienen es que son como la imitación del marxista que dice frases y lugares comunes, o el psicoanalista, el psicoanalizado que se aprendió tres o cuatro reglas de un Freud para todos y lo anda recitando, digamos, y eso me gustaba mucho. Freud para Damis. Sí, sí, Freud para Damis, digamos. Entonces, no llegaba a eso, la obra en ese sentido es brutalmente superficial, es ridícula, totalmente tonta, y parte de su encanto es que se burla de lo serio, de lo solemne, es totalmente irreverente, yo eso lo sé, y esa irreverencia es incluso una irreverencia con el teatro mismo, con cómo se deberían tomar los temas. Pero, ¿sabes? Hay una cosa que a mí siempre me ha intrigado respecto a la secreta obscenidad que la he visto muchas veces, en sus primeras versiones, en fin, etc. Elenco, también la dieron Julio Jung. Sí, Julio Jung con Pepe Sosa, es una versión muy exitosa, en el año 87, digamos, que ganó el premio en la mejor obra del año. Bueno, es una obra que tiene como siete capas de lectura, es lo mismo que estás diciendo, ¿requiere algún nivel cultural? Por lo menos, ¿requiere saber algo de la existencia de Freud, de Marx? Sí, pero como dice el personaje de Freud, usted a lo mejor me ha visto en un crucigrama, o sea, es un conocimiento de crucigrama. Bueno, es que esa es la pregunta, porque eventualmente parece una obra muy culta, y el tiempo ha demostrado, estos 30 años y su representación en partes inverosímiles como Turquía, como dijimos recién, de que llega a todo el mundo, o sea, que es muy crossover, por ser una palabra de música, es como muy crossover, digamos, y eso está quizás por el humor que provoca, ¿cómo se considera eso? Y por algo que tiene que ver con la torta, los niveles de humor que tiene, nosotros sabemos qué público hay según si se ríen en qué chistes. ¿En serio? Hay chistes, por ejemplo, que son para sociólogos, hay chistes para filósofos, hay chistes para psicoanalistas, hay chistes para políticos, hay chistes para políticos que cambiaron y son flexibles, y sabemos perfectamente cuando no se ríen en ciertos chistes que están los duros de que mate. Que no le gustó nada, no le cayó bien, digamos. Y hay chistes obscenos absolutamente, que son tramposos, porque no son. Entonces la gente se ríe y después se da cuenta que se rió de algo que en realidad no era un chiste de doble sentido, era otra cosa. Y esa es parte de las sorpresas que tiene el material. Yo me di cuenta cuando la estábamos haciendo, cuando estábamos ensayando la obra, muy al comienzo, en el año 83, de pronto dije, aquí hay un material muy interesante. Me acuerdo, nítido, este material es muy interesante. Sí, una epifanía. Sí, una obra muy loca, con muchos niveles de lectura. Claro. Y eso me apasionó y nos llevó a afinar que cada línea tuviera una sorpresa y fuera al mismo tiempo una verdad y una mentira. Y eso es parte del encanto que tienen como texto. Cuando estabas hablando de que puede haber alguien en el público y cuando seguía muy callado que le sigue, no, todavía no le gusta que le desacralicen a Marx. Pero dime, ¿qué pasa cuando la presentan en Cuba? Bueno, en Cuba la hicimos y fue un éxito loco, fue tremendo. La presentamos en un teatro precioso que hay en Cuba que lo mantienen con fondo europeo y es un teatro que es una bombonera exquisita, que nunca usan para nada, menos para festivales internacionales. Entonces nos prestaron esa sala y tuvimos una primera función que estaba bastante llena la sala. Luego venía la segunda función inmediatamente y se llenó. Teníamos gente encaramada en el escenario, riéndose de los chistes de Marx. Riendose de los chistes de Marx, pero cajada a bandíbula batiente. ¿Y eso en qué año fue? Porque ahora Cuba tiene su apertura, ¿no? Esto debe haber sido el 2000, poquito después de ir a Buenos Aires, creo que debe haber sido el 2010 por ahí. Ya, o sea, está... Creo que antes de ir a Buenos Aires, es el 2008, una cosa. Era la Cuba que estaba en crisis, que Castro fue muy enfermo, entonces se prestaba para eso. También se hizo en Alemania Oriental, donde ahí empezaron a filtrarse los chistes. ¿En Alemania Oriental, cuando era Alemania Oriental? Sí, cuando era Alemania Oriental. O sea, ahí se llamó en alemán solo Carlos Unzigmund. O sea, no se llamó la secundaria cada día. Y tuvo una muy buena traducción, editada por Surkamp Editores, que es la mejor editorial de teatro y de literatura en general que hay en Alemania. Y tuvo una gran difusión y estuvo entre las mejores obras del año de Surkamp, junto con obras como Relaciones Peligrosas y también con unas obras de Felix Mitterer, obras muy, muy conocidas. Yo me sorprendí cuando apareció editada entre las cinco mejores obras de Surkamp que habían flotado en Alemania con mucho montaje en alemanes. Solo que los alemanes lamentablemente no entendieron bien los chistes. Entonces Marx salía con una máscara de Marx y fue y salía con una máscara de Freud. Yo le dije, si no es así, no se trata de disfrazarse. Están alemanes. Bueno, ahí salió un poquito alemana. No, no, estoy muy alemana. Pero eso es muy divertido. Bueno, yo te decía que había diversos elencos, pero ustedes con León Cohen son el elenco original, por decirlo. Lo han hecho un montón de veces en México, en Argentina. En Argentina. Hemos recorrido todo a Hispanoamérica prácticamente. Bueno, prácticamente. Creo que nos falta Lima, digamos, por decirlo. Bueno, hay que ir a Lima entonces. Sí. Eso significa que, por ejemplo, ahora cuando ustedes remontaron ahora para el Teatro de la Finisterra, llegar y montarla. No, hay que repasarla largamente porque si no nos desconcentramos mucho. Y además que hay algo muy fuerte, ¿no? Cuando la hicimos desde 30 años, éramos jóvenes y guapos. Y entonces no nos parecíamos a los personajes. Entonces resultaba un divertimento de teatro joven. Y hoy nos parecíamos a los personajes. Ya estamos desgastados, somos deplorables, repugnantes, digamos. Somos esos personajes que están venidos a menos, que no sabemos si están muertos o vivos. Entonces ya, Giro León usa el mismo impermeable, los mismos zapatos desde 30 años. Desde 30 años. Los míos se han destrozado, todos, el impermeable, los zapatos. Él usa la misma camisa y la misma corbata. Yo conservo solamente la corbata y los calcetines. ¿Y la camisa? La camisa no, la camisa murió, fue transformada de otra obra, en la obra Cervantes. Ah, es de lo que se te pasó antes. Se fue para allá, digo. La camisa de Freud, se fue para allá, se convertiste en la camisa de Cervantes. Bueno, pero igual, todos los ensayos, ustedes ensayaron antes de entrar a la montaña. Sí, claro, sí. Pero las asociadas funcionan. Estoy pensando en la gente de teatro. ¿Cómo hacen ustedes, por ejemplo, para concentrarse en una obra que tramposa en este mismo sentido que estoy diciendo? Porque ustedes ya la saben, la dominan, es tuya, es tu texto. En cuanto León se maneja muy bien en eso, bueno, podemos relajarnos y no es así. No, 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 es un desastre. Si nos relajamos mucho, es infernal. O sea, no ha tocado hacer funciones súper enfermas con micrófono, por suerte. Usted es la segunda función, sí. Afónicos, pero afónicos, afónicos. Y se pusieron de acuerdo, llegaron los dos afónicos. Los dos llegamos afónicos, no sé cómo lo lograbo, digamos. Pero hubo que trabajar con micrófono de una manera muy incómoda. Pero lo hemos hecho en condiciones rarísimas, digamos. Es una obra que podría hacerse sin luces, sin música, sin nada, poco y nada de tecnología que usamos, digamos. Una obra que se podría hacer con algo donde sentarse nada más. Lo hemos hecho con un tronco. ¿En serio? Un tronco en una plaza, se hizo alguna vez. Y hay un montaje, un montaje venezolano que se hizo efectivamente en una plaza. En una plaza, con todas las funciones, en un festival de verano en Madrid. Que además me fue muy bien en Derecho de la Autora, así fue lo que agradecí muchísimo. Un montaje venezolano que estuvo años en cartelera en Caracas, digamos. En tiempos A, de otra Venezuela, digamos. En que se podía reírse de Marx. Yo no sé si en este momento quieren hacerla de nuevo en Caracas. Pero no sé cómo se estará el horno para bollos. El horno para bollos, sí, nada, sé, un poco difícil. Pero bueno, es una obra provocadora. Eso le gusta a los tertistas. ¿Y en esto es concentración que hacen ustedes? Por ejemplo, llegan acá al teatro, repasan textos. Sí, claro. Tenemos una serie de rituales que hay que mantener. Cuando éramos jóvenes y guapos, teníamos una calistenia tremenda. ¿Una qué? Una preparación física que era tremenda, súper exigente. Porque como somos actores aficionados, nos exigíamos muchísimo más. Repasábamos la obra completa. Terminábamos agotados. Entrábamos en escena absolutamente cansados. Pero con el tiempo se ha vuelto una cosa más chiquitita. Repasamos cierta escena. Preparamos ciertas cosas. Hacemos este ritual de todas formas. Y entramos en un estado que si nos ponemos a completar otras cosas, terminamos con la cabeza en cualquier parte. Y la función, nos concentramos como a los 20 minutos de función. Lo cual es un desastre. ¿Y les ha pasado? Sí, claro, pasa de repente. El público se entera poco. Pero cuando se nota, cuando estamos a caballo en la obra, se agradece. O sea, la función fue preciosa. El público se conecta muy bien. Y en ese sentido es una obra muy agradecida. Yo he visto muchos montajes, unos mejores que otros, ciertamente. Y los buenos montajes trabajan la obra así. Hacen un gran trabajo doctoral. Es una obra que puede ser un tour de force para el actor extraordinariamente rico. El actor se puede divertir mucho. Y puede jugar engañando al público. Una obra que está escrita contra el público, cariñosamente, para que el público caiga en el efecto de ilusionismo que tiene el teatro. De soñar que son estos personajes Freud y Marx, y que en realidad son otra cosa, y siempre son otra cosa, y otra más, y otra más. Sí, claro. Bueno, eso es a lo que yo me refiero. Yo creo que tengo como varias lecturas. Sí, como las muñecas rusas. No, como las muñecas rusas que van apareciendo. Tú me decías que hay públicos muy distintos. Sí, sí, sí. Porque me decía psiquiatra, etcétera. Pero ese público general que la ha visto en Cuba, en Venezuela, en Santiago... Hemos hecho funciones con 1.500, 1.000 personas, Parque Bustamante, me acuerdo, cuando la estrenamos. Público general que también la disfruta, porque como tiene chistes de variété, también están. Y ahora trabajamos con lo que llaman un autor preespañol, los íconos sustentables. Freud y Marx, en el fondo, aparentemente los conoce todo el mundo. Saben de Marx, podrían contestar un puzzle sobre Freud y Marx. Y no le exigimos más al puzzle. Y con eso, claro. Yo me acuerdo que un periodista muy conocido, escritor muy conocido, le pedimos la cobertura periodística a la obra cuando la estrenamos en el 84. La vio y dijo, no, esta obra es demasiado intelectual, no la va a entender nadie. Es decir, lo primero que yo tiendo a pensar, digamos, no después que uno la ve, pero a eso es lo que yo voy. Funcionó, funcionó rotundamente. Y ha funcionado en condiciones rarísimas y en lugares extrañísimos. Entonces, no... Por eso, no necesita más que un saber de puzzle. Pero está llena de cajitas para el que quiera saber más. Eso sí. Ahora, por otro lado, pasando al pulgo de ahora. Sí. Había, no solamente ser contestatario e ir en contra por el tema de Marx y Freud. También está, esto que de alguna manera te dijeron, esto es muy contingente, va a pasar, es lo que mencionábamos al comienzo, ¿no es cierto? Lo de Guatón Romero, que tenía que ver con la represión, la dictadura. Pero algo que ya está algo lejano para algunas generaciones. Y esto que no menciones que soy Marx o hablar de estas camionetas, que era una manera de contar la realidad que no se contaba, ¿no es verdad? Y que ahora, para generaciones no demasiado enteradas, puede resultar como incomprensibles. Yo creo que se convierte en un juego histórico extraño, ¿no? Porque de todas maneras, la obra se puede leer como que estos son sobrevivientes de esa época dura que quedaron chiflados. Que es casi la verdadera historia. Aquí estoy contando la historia, si la obra fuera realista, sería la historia de tipos que quedaron chiflados en tiempos aquellos y que entonces, entre sus delirios, se creen que son Freud y Marx. Y juegan, juegan, juegan permanentemente. Y llegan a este final, a este desenlace donde tienen evidencia que es lo realmente obsceno, digamos. Este desenlace violento que era, no lo pienso contar porque es parte de la sorpresa. Pero la irreverencia es lo fundamental. O sea, en ese sentido también, cuando nosotros hacíamos la obra, la palabra tortura no la podíamos pronunciar, decíamos tortú. Y yo lo he mantenido. Lo he mantenido que él no se atreve a decir la palabra tortura, pero ya no porque no se puede decir, sino que para él es muy doloroso decirlo. Entonces, los personajes se han vuelto mucho más traumatizados por su experiencia que ya estamos jugando con la dictadura y con la censura. Entonces, eso le ha dado cierta humanidad más interesante a los personajes. Yo creo que hoy la obra ha ganado en una dimensión humana, ha ganado más peso. O sea, no solo nuestro peso físico, sino también un peso psíquico, y un peso como dimensión humana de los personajes. Eso yo no me lo esperaba. Cuando hacemos la función ahora, hay momentos que me emociono, sinceramente. O sea, me emociono porque pobre hombre, digo, está totalmente loco. Pobre par de locos, digo. Como nos puso la crítica Hans Hermann, un par de psiquiatras sueltos. Este es un par de locos sueltos. Hans Hermann, querido crítico. Sí, claro. Bueno, también hay que decir que Agustín Letelier en Artes y Letras recién, no hace tanto, a propósito de estas funciones, la mencionó como una de las obras hitos del teatro latinoamericano. Sí, sí. Sí, es una obra que es una de las obras más estrenadas en Hispanoamérica en los últimos 20 años. Yo creo que hay muy poquitas que tienen tantos estrenos mundiales, por lo menos de la registrada de la Sociedad Española, donde estoy registrado como autor, es innumerable. O sea, a cada rato están llegando peticiones para hacerlo. Y siguen, siguen creyendo. Sí, siguen. Se está preparando en Brasil, se está preparando otra versión en Argentina, hay otra versión en México, hay una versión en Colombia. En Colombia fue una cosa muy fuerte, porque como el final es violento, y Colombia es un país que tiene mucha violencia, hubo que convertir el final en una cosa de payaso, y salió una versión rarísima, porque era un final como amable, y se dice que la obra tiene que tener un final duro. Pero ahora la quieren hacer de nuevo en Colombia, y vamos a ver cómo resuelven ese tema. Bueno, y eso que tú me estás contando, quiere decir que cada país efectivamente se aproxima a esta obra según su carga histórica, cultural. Y esto de Turquía, yo me acuerdo, este revuelo que causó. ¿Qué pasó finalmente con eso? Bueno, la obra se estrenó en el Teatro Nacional de Turquía, en el Teatro Público, y la prensa conservadora la atacó al teatro, digamos, cómo era posible programar una obra así, con temas tan livianos, así, soeces, etcétera, que me encanta a mí eso. Y salieron los actores a la calle, o a manifestaciones, digamos, y se siguió dando, lo cual es muy agradable en Derecho de Autor. Se siguió dando, digamos, que ganaron otra temporada más, digamos, de la obra, lo cual es estupendo. Claro, sí. Marco Antonio, esta es una de las obras más representadas tuyas, pero tus obras están siempre siendo demandadas en distintos lados. Bueno, en esa escala, ¿cuál dirías tú que es la que sigue? Hay algunas obras que tienen muchas funciones afuera, ¿no? El Monogamia, que es una obra que funciona, la acaban de hacer en Grecia, la están haciendo en Grecia en este momento, y está por hacerse en Italia, o sea, en hecho, funciona en muchos países del mundo, incluso en la República Checa. Después, El Ángel de la Culpa, que acaba de tenerse en Buenos Aires, también tiene muchas versiones. El Continente Negro, que se hizo en Brasil con la actuación de Débora Falabella, esta chica de la Avenida Brasil, un montaje impresionante, tuve la suerte de verlo, pero impresionante, con una gran tecnología. Y, finalmente, debe ser Ofelia, otra de las más pedidas, digamos. Hay otras que me han pedido, yo diría que gran parte de las obras alguna vez la han hecho, que si hay obras que nunca se han hecho en Chile, se han hecho afuera, los todes que iban a la playa, se hizo en Montevideo, se hizo en París, y se hizo en Kazajstán. Es una obra que tiene algunos boleros en ruso, entonces la hicieron en Kazajstán, lo cual es muy absurdo, porque debía ser un chiste. Entonces, el bolero en ruso no es un chiste en Kazajstán. Entonces, Kazajstán es uno de los países más grandes del mundo, uno de los tantos que se membró de la Unión Soviética, pero está lleno de pantanos. Por eso es un país que nunca nos enteramos bien qué está pasando por ahí. Y, por ejemplo, hay otra que se llama Penúltima Comedia Inglesa, que también se ha hecho mucho en España, varias veces, digamos. Tristana y Solda, que tiene por menos seis versiones distintas. Pero las más exitosas han sido Monogamia, El Continente Negro y El Ángel de la Culpa. Así como los cantantes se pueden llegar a cansar, sobre todo en los recitales, porque es distinto. Un autor que a veces representa, como es el caso tuyo, no necesariamente le ocurre, pero yo siempre pienso en Joaquín Sabina, pobrecito, cuando tiene que cantar, y nos dieron las diez, obviamente, y lo hace como último bis, en realidad, Joaquín Sabina, y la canta cortita, porque es como una historia larga y la canta cortita. Yo creo que la debe odiar, en realidad. Y a los artistas, a los cantantes, les pasa un poco eso, que están obligados, que tienen mucho éxito. ¿A un autor le llega a pasar eso o al revés? Este es mi obra regalona, porque la muestra mucho. Mira, hay una cosa divertida. Cuando tenía menos carrera, yo decía, otra vez, hacer la secretaroscenidad. ¡Qué horror! ¡No quiero! Aunque todos los días digo eso. Eso es verdad. Pero con el tiempo se ha vuelto como una obra que uno quiere perfeccionar, sobre todo lo que hemos descubierto. Hay una frase de la obra, cuando el supuesto Marx dice, tengo miedo, entonces el supuesto Freud le dice, el miedo ya no sirve para nada, hay que hacer lo que vinimos a hacer. Entonces le pregunta, ¿pero te servirá para algo? Yo le digo, si vamos para otra cosa, así que mejor se calma, para que por lo menos esto nos salga bien en la vida. Y de pronto esa frase cobraba mucho sentido actoral, o sea, hagamos esto, por lo menos esto, por lo menos esta obra quede bien en la vida. Y ese es como el juego, ¿no? O sea, hacerla lo mejor posible. Entonces prolongarla, trabajar los tempos, ya no asustarse si nos demoramos más o demoramos menos. Jugar el ritmo de la obra, que tenga la mayor profundidad posible. Que estén todas las risas, pero ya colocando más drama en esto que ha pasado. Los personajes ya son más conmovedores. Y para terminar, esta efectivamente es una obra que, como bien dices tú, por algún lado le llega a la gente. Por el nivel 1, 2, 3, el 4, el 5, el 6 o el 7. Por algún lado le llega. Sí, claro. ¿Les ha tocado alguna vez un público totalmente frío que se quede impagado? Ay, sí, sí hemos tenido públicos. Hay dos públicos que fueron fatales. Una vez que estuvimos en la dehesa, en el molde de la dehesa, que era como público que iba a la ópera. Y a la ópera sin aplausos y sin bravo. O sea, como público de orquesta y cámara. Bien comportados. No había menor gesto, todos bien portados. Y al final aplaudían muchísimo, pero nadie se movía, no había la menor risa, como se avergonzaron de reírse. Y la otra fue la Florida, que hicimos una función en el molde de la Florida, que creo que querían ver a la Cristina Tocum, ¿me entiendes? Entonces se desilusionaban cuando los chistes resultaban ser no chistes de doble sentido. Y había como una molestia, que sentíamos la molestia del público. Y por eso el encuentro con el público siempre nos sorprende. O sea, ¿qué está esperando ver? La obra es liviana, pero también es una obra pesaida. Entonces va disfrazada de liviana y puede tomarse livianamente. Está llena de trucos. Una obra laberíntica, llena de juegos lingüísticos. Y por eso es un divertimento tan poderoso. Y yo creo que eso tiene que ver con su posibilidad de darse en tantos países. Porque de todas maneras se recrea sobre ciertos temas que son dolores de todas partes, como es el terrorismo, como es Freud, como es Marx, como es el autoritarismo, como es la violencia social, el terrorismo en todas sus formas, de Estado, terrorismo político. Entonces, toca a la gente. Es universal, finalmente. Bueno, hay que decir que esta obra va a estar aquí en el Teatro de la Finisterra todos los sábados. Sí, todos los sábados. De mayo, por lo menos. A las diez y media de la noche. A las diez y media de la noche. Late show. Un late show. Muchas gracias por participar en este primer programa. Gracias a ti, pues. Que nos tiene muy contentos poder abrir este espacio, como decía yo al comienzo, a la inmensa actividad y riquísima actividad teatral que se está realizando en Chile. Nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias!